Desde los tiempos de Pedro Gómez Verlax y gluce entre botellazos y botellones Kipi del rastro, chicos malos con cheviñones Un kiss con cadena y nazis maricones Reggae, RAP, mis cascos, CPV Junto a PP, Don Simón y mis cebollazos Níctame, si no te gusta lo que ves Jódete, un negro más en Spain Entre Jams y Parques, entreocupas en Swans Un talego de porros me dura, ni se sabe La noche es clave a nuevas aves La droga invade sus facultades mentales Amor y violencia, esta es merencia Entre inocencia, pasan capítulos de adolescencia Tranquilo, sin perderme, macumba los domingos Aquí te rompen todos los güey Son otras normas, están algo también Suitos te roban, eran otros tiempos atentos Ven, soy caigo, sigo aquí para contarlo Voy ganando enemigos espabilados Y listillos, aquí te pillo, aquí te asalto Son las reglas de noventa y tantos Depredadores a la casa de Toyaco Se hace poco, algunos salen sangrando Muchos ladrando y pocos están llorando Se mide a la gente pa' saber quién está bloqueando Y entonces humillarlos dando palos haciendo el vago Se trata del odio y no de ser bueno o malo Te lame treinta al extra radio Si había bar y no importaba dónde estaba el barrio De Europa caché con colegas linearios Hortales a lavapiés, Madrid es mi barrio Iris en base con quechen de Gran Bía Aprendiendo a bailar en palestanacas mía Aquí te rompen todos los güey Son otras normas, están algo también Suitos te roban, eran otros tiempos atentos Ven, soy caigo, sigo aquí para contarlo Para hoy, para hoy no hay cebo Tiburón, tiburón hambriento Tú eres lobo de mar Pero esto es el desierto Para hoy, para hoy no hay cebo Tiburón, tiburón hambriento Tú eres lobo de mar Pero esto es el desierto La mercancía la consume la policía Aunque en el flore y pocos cerdos sabía Kipis, jinkis y pijos El 80% paran con perigo Residencia, menores y delitos Como el Juancho robando carros con tres añitos Pa' iluminar mi hermano todo el año Haciendo la hoguera de San Juan Aquí te rompen todos los güey Son otras normas, están algo también Suitos te roban, eran otros tiempos atentos Ven, soy caigo, sigo aquí para contarlo Aquí te rompen todos los güey Son otras normas, están algo también Suitos te roban, eran otros tiempos atentos Ven, soy caigo, sigo aquí para contarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!